A pesar de que el Ministerio de Educación enviara a este municipio fronterizo los nombramientos de más de 100 maestros, aún persiste el problema de falta de docentes en los diferentes centros educativos de esta provincia. Y es que según explican los directores de centro y la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, el Ministerio de Educación había cancelado los contratos de todos los docentes y enviado solo una parte del personal nombrado faltando más de 8 y 10 maestros por centros educativos. La situación de que de 11 maestros que teníamos designados por los contratos temporales ya fueron desvinculados desde el miércoles pasado, por ello se mantuvieron en el centro hasta terminar la semana. Hoy nos vemos que solamente de los 11 que debieron llegar, llegaron 4 docentes, lo que significa que tenemos 7 aulas, 7 secciones sin maestro para impartir la docencia. Tenemos 11 secciones que no tienen profesores ahora mismo, los cuales los contratos no han sido renovados y por los cuales tenemos situaciones. Actualmente solo tenemos 4 suplentes, por lo que nos quedan unas secciones que no tienen maestros y sus estudiantes han tenido que estar en sus casas. Vamos a tener una reunión ahora mismo con el equipo para nosotros poder verla, tomar cartas en el asunto, pero necesitamos el apoyo del Ministro de Educación de nuestro sector, el Ministro, que pueda ya sea volver a dar los contratos a los maestros que no han sido actualizados o nombramientos para que nosotros podamos resolver esta situación, esta problemática. La carencia de maestros en los distintos planteles educativos de Dajabón mantiene a cientos de niños en sus hogares y sin recibir el pan de la enseñanza, generando esto un descontento y preocupación por parte de las familias. Porque nuestros niños se están quedando sin clase y eso es la pena y vergüenza, teniendo a los profesores ahí y no nos lo quieren mandar. Necesitamos los maestros que hace falta aquí en la escuela, porque nuestros hijos necesitan estudiar. Esta situación ha causado además que los padres de los estudiantes protesten frente a los centros educativos, exigiendo una pronta solución al problema, el cual parece no tener una solución por parte de las autoridades. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.